A un año con tres meses de haber empezado el conflicto en Ucrania, se realizó por primera vez un atentado en contra de la vida del presidente ruso, Vladimir Putin, dentro de territorio ruso, marcando un antes y un después en el conflicto y provocando la ira de la potencia rusa. Ahora, Lavrov y otros diplomáticos rusos se han pronunciado respecto al atentado, pero de lo único que han culpado a Zelensky es de ser un títere obediente de las órdenes que desde Washington le mandan y han prometido a Estados Unidos acciones concretas para tomar represalias por el ataque. Los detalles a continuación. La noche del 3 de mayo, un drone explosivo se acercó demasiado al Kremlin en un intento de atacar al recinto ruso, el cual ha sido señalado por los rusos como un ataque de terror orquestado por sus adversarios. Rusia dijo el jueves que Estados Unidos estaba detrás de lo que fue un ataque con drones contra el Kremlin que pretendía alcanzar al presidente Vladimir Putin, mientras las fuerzas de Moscú disparaban más drones de combate contra ciudades ucranianas, incluida la capital, Kiev, como represalia. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, afirmó al día siguiente que Ucrania había actuado siguiendo órdenes de Estados Unidos, que no era posible que los ucranianos por sí mismos tomaran una medida tan complicada y extrema, por lo que, al igual que el resto del conflicto, Ucrania no se vería con otra opción más que obedecer si quiere seguir recibiendo los favores de sus orquestadores. Este viernes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha brindado una rueda de prensa en el marco de la sesión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrada en la India los días 4 y 5 de mayo, donde se ha pronunciado por el cobarde ataque. El presidente de Ucrania, Zelensky, y su equipo están haciendo todo lo posible, tanto en el espacio mediático como en sus pasos prácticos, para que ningún país que se respete quiera comunicarse con ellos, así dijo Lavrov a los periodistas. Esto es realmente así, y entendemos que la conciencia de esto está incrementando, afirmó el canciller ruso, destacando que, a pesar de todo, Rusia nunca se ha negado a entablar negociaciones para resolver el conflicto. Nunca hemos renunciado a resolver los problemas causados por las acciones de Estados Unidos y sus satélites al bombardear armas a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Así indicó, señalando que todos entienden la naturaleza geopolítica de lo que está pasando, y todos entienden que, sin resolver el principal problema geopolítico, que es el deseo de Occidente de mantener su hegemonía y dictar a todos su voluntad, es imposible resolver cualquier crisis, ya sea en Ucrania o en otras partes del mundo. Todo esto se soluciona, por supuesto, no con Zelensky, que es un títere en manos de Occidente, sino directamente con sus amos, concluyó Lavrov, insinuando, de esta manera, que el verdadero culpable no era Zelensky, pues él solo es un títere. El verdadero culpable, a los ojos de Rusia, es Washington. Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa señaló que Moscú responderá con acciones concretas al intento de ataque contra el Kremlin. Claramente fue un acto hostil. Está absolutamente claro que los títeres de Kiev no podrían haberlo cometido sin el conocimiento de sus amos, reiteró. Además, Lavrov dijo el viernes que la negación de Ucrania de su papel en el supuesto ataque con drones contra el Kremlin es típica ya, pues Rusia se encuentra muy acostumbrada ya a las mentiras del lado occidental, como en el caso del atentado contra el gasoducto Nord Stream. La habilidad de nuestros amigos ucranianos y occidentales para mentir es muy bien conocida, y toda la situación está ilustrando la crisis que es mucho más profunda que solo el comportamiento del régimen seguido por Zelensky. Así dijo el ministro de Exteriores ruso al responder a una pregunta en una rueda de prensa aquí. Lavrov subrayó el escepticismo ruso a la supuesta inocencia de Kiev y Washington, diciendo, Si creen que, en cuanto a Estados Unidos y Ucrania rechazaron las acusaciones, debemos dejar de pensar en lo que pensamos. No es así, afirmó el ministro ruso de Asuntos Exteriores. A la pregunta de si se habló de los recientes atentados con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Jair Jankar, durante su reunión bilateral, aquí el ministro dijo que no se discutió en detalle y que conoce la posición de India. No discutimos en detalle el atentado terrorista contra el Kremlin. Conocemos la posición de la India, que está a favor de poner fin a cualquier provocación y a los atentados. De eso no hay duda, dijo Lavrov. Como era obvio de esperarse, Ucrania ha negado su responsabilidad y el presidente y comediante ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha dicho que no atacamos a Moscú ni a Putin, luchamos en nuestro territorio, declaró en una conferencia de prensa en Helsinki. Kiev ha negado su implicación en ese incidente, que siguió a una cadena de explosiones durante la semana pasada dirigidas contra trenes de mercancías y depósitos de petróleo en el oeste de Rusia y en Crimea, controlada por Rusia. Moscú también ha culpado a Ucrania de esos ataques. Estados Unidos, por su parte, también rechazó cualquier acusación de implicación y acusó al Kremlin de mentir sobre su papel en el ataque con drones. Si hay alguien que carece de altura moral para acusar a los demás de mentirosos, es el propio Washington, quien a base de mentiras construyó este conflicto, empezando por la promesa de la OTAN de no expandirse al este. Obviamente, es una afirmación ridícula. Así dijo descaradamente el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, horas después de que Rusia culpara a Estados Unidos de lo que calificó de ataque dirigido a matar al presidente Vladimir Putin. «Estados Unidos no tiene nada que ver con ello. Ni siquiera sabemos exactamente lo que pasó aquí. Pero puedo asegurarles que Estados Unidos no tomó ningún papel en ello», dijo Kirby en CNN. North Stream, Washington vuelve a jugar la carta de ser un angelito, cuando realmente sabemos que es la manera en que Estados Unidos se desempeña contra Rusia. Además, como si estuviera respondiendo a los señalamientos de Lavrov, Kirby añadió que «Estados Unidos no alienta ni permite que Ucrania ataque fuera de sus fronteras», dejando claro que, según ellos, Kiev no tiene su permiso para realizar ese tipo de acciones. Pero sin negar que Kiev se mueve precisamente según el deseo de los Estados Unidos. Obviamente, la palabra de Washington y Zelensky no valen para oídos rusos, quienes han hecho hincapié en su derecho a tomar represalias. Peskov dijo el jueves que se estaba llevando a cabo una investigación urgente y que cualquier respuesta sería cuidadosamente considerada y equilibrada. «Los intentos de repudiar el ataque al Kremlin, tanto en Kiev como en Washington, son, por supuesto, absolutamente ridículos. Sabemos muy bien que las decisiones sobre tales acciones, sobre tales ataques, no se toman en Kiev, sino en Washington», así declaró Peskov a los periodistas. «Consideramos estas acciones como un acto de terror planificado y un atentado contra la vida del presidente, llevado a cabo en vísperas del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo, en el que también está prevista la presencia de invitados extranjeros», así señaló el Kremlin en un comunicado. Por su parte, la broba afirmó que el presunto ataque con drones no debe quedar sin respuesta y que demuestra que Kiev no desea poner fin a la guerra, que dura ya 15 meses, en la mesa de negociaciones. De esta manera, siguen las investigaciones con respecto al atentado contra el presidente Putin, con Washington y Kiev, como siempre, buscando evadir su responsabilidad utilizando sus mentiras, y una Rusia cada vez con más y más motivos para desconfiar, pues dentro del armamento de Occidente, la mentira es una de las armas más utilizadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande